Ahora es probablemente una canción nueva que dice así Es tan especial Vandera blanca en un cuarto sin luz Con lejos gotos que se vuelven luz Hoy vas a ser de mi mundo un desastre Será que no es fácil escribir un fin En el que voy, en el que yo Probablemente me deje solo contra el viento Recuperando el calma de seguir En el que voy, en el que voy El centro de la escena Ya no pienso más Quiero encender su sed sobre mi piel Roganme al tiempo desaparecer Hoy vas a ser de mi mundo un desastre Será que no es fácil escribir un fin En el que voy, en el que yo Probablemente me deje solo contra el viento Recuperando el calma de seguir En el que voy, en el que voy Yo Mis amigos Estabros En la percusión Rodrigo Ares en la guitarra Tico en el bajo Fede en la guitarra Y Felipe en la batería Tico en el que voy, en el que voy En el que voy, en el que voy Probablemente me deje solo contra el viento Recuperando el calma de seguir En el que voy Yo